Van ingresando los primeros disfrazados de nuestro carnaval. Ahí está la palma para ellos. ¿Dónde está la palma para ellos, por favor? Ahí está la patrulla de nuestro carnaval, el suyo. Ahí está la palma rosa, que está jugando en este momento. A poco va a iros de linja. Ahí está la policía del pueblo de linja también. Hola, Walter. Así es, amigos. Ahí te lo hicimos con el aplauso, por favor. Venga la palma bien fuerte para la actividad de los niños de linja. Ahí está el presidente patrulla de los niños de linja. El marido doctor. Bienvenido a la presentación de sus vecinas de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. ¡Ariente, a verlo! ¡Ariente, a verlo! La publicación a la patrulla de la ciudad 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 de la ciudad. ¡Saltando, ya les diga! ¡Ya les salí de tristeza! Ahí está el resto del rey Momo, con sus viulas, llorando, desmayándose. ¡Cuántas embarazadas de la ciudad 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 de